Chamanlita ¿Cuánto falta para vernos de nuevo? Ya no tengo nada más que inventar Si me das el ok a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que sea un fin de semana No es fin de semana si no estoy con vos ¡Vamos! ¡Qué falta! Va a estar cerquita la mañana Contigo me imagino desayunos A la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con Anelo Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que sea un fin de semana No es fin de semana si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? ¿Qué falta? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Vale? ¿Qué falta? ¿Qué falta pa' volver? ¿Qué falta? Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Qué pasaría si es que lo intentamos? ¿Qué pasaría si tomo tu mano? ¿Qué pasaría si voy por la espalda Y en esa noche levanto tu falda Y dejo un silencio en tu respiración? ¿Y qué pasaría si te robó un beso Y dejo a mis labios correr por tu cuello Tú no decides si quieres que pare O lo vuelva a intentar Cantamos A mi corazón Yo tanto esperado tenerte a mi lado Todos los días A mi corazón no le cambio una herida Pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor Pero solo de ida Solo de ida Vamos al joven Ahora sí Ahora sí ¡Para! Ay, yo quiero desnudar tus emociones Y que la ropa quede en los rincones Yo quiero envejecer y que tú escuches mis canciones A mi corazón no le cambio una herida Pero si es contigo me juego la vida Ya tanto esperado tenerte a mi lado Ya tanto esperado tenerte a mi lado Todito en los días A mi corazón no le cambio una herida Pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor Pero solo de ida Solo de ida ¡Canta corazón, canta! ¡Ahora sí, Alfa, demuestre, venga! A mi corazón no le cambio una herida Pero si es contigo me juego la vida Ya tanto esperado tenerte a mi lado Todos los días A mi corazón no le cambio una herida Pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor Pero solo de ida Solo de ida ¡Canta corazón, canta! Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo manso? ¡Qué cosa linda, che! El año pasado venimos y nos cagamos de frío Estaba re frío Este año ¡Está buenazo! Aparte al aire libre Así que la pregunta es ¿Estamos listos para pasarla bien? ¡Bien! ¿Vamos a ver? ¡Vamos a seguir! ¡Fuero hablando de amor! Tú llegaste, se dio vuelta al mundo Hiciste a mis latidos Ir a mil por segundo Yo debo confesar Desde que estamos juntos Mi corazón dejó de ser un vagabundo No importa cuántas veces tú te vistas Si puedo ser aquel que siempre te desvista Con lo bonita que te queda A mí remeras las patas van en revista ¡Vamos! Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar ¡Vaya! Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Y un poco Y un poco más Venga, sea el Juan ¡A ver! ¡Matía! ¡Muchísimas gracias! Ya pasamos por las buenas Ya pasamos por las malas Y sin embargo eso no cambió nada No importa cuántas veces tú te vistas Si puedo ser aquel que siempre te desvista Con lo bonita que te queda A mí remeras las patas van en revista Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar ¡Una más! Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar ¡Vaya! Y un poco más ¿Dónde está ese grito de locura para Alfonso? ¡Chau! ¡Sigue la fiesta! ¿Por qué me dices que no? Cuando yo sé que te importa Que la distancia entre tú y yo No puede hacerse más corta ¡Vamos! ¿Por qué me dices que no? Si estamos acostumbrados ¿A qué? Y amarnos en privado ¡Vamos juntos! No quiero verte en otros brazos ¡Venga! Que en mi papel diamante Quiero ponerle fin Tú dime cómo hago Ya estoy enamorado ¡Otra vez! No quiero verte en otros brazos ¡Vamos! Y a mi papel diamante Tú dime cómo hago Ya estoy enamorado ¡Vamos! ¡Canta corazón! ¡Canta! Después de tantas caricias Que hemos guardado en silencio ¿Para qué seguir escondiendo Que morimos Por tenerlo? Cada fin de semana Cada día En la mañana Yo sé que te encantaría Despertar aquí en mi cama ¡Vamos! No quiero verte en otros brazos Yo solo quiero Emborracharme de ti Y a mi papel diamante Y a mi papel diamante Quiero ponerle fin Que me enamorado Oh, oh, oh 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 No quiero enamorado Matías Yes Fuerte el aplauso por esta banda Che EP F Tendría que haber sido un sí, pero el destino nos jodió Luchamos por estar aquí y todo se terminó en un momento Después de tanto frenesí, no entiendo cómo se escapó Pensé que todo era feliz, pero algo se nos congeló El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor eso no tiene final Y si aparece un final seguro no sea feliz Vamos a juntar, venga Pa' cuando tú quieras volver yo solo quiero ser Lo que tú ayer buscaste en mí Yo de verdad quiero un sí Pa' cuando tú quieras volver yo quiero amanecer Bailando juntos hasta el fin Pormigo vamos Yo de verdad quiero un sí Yo de verdad quiero un sí Y si te digo que sí Que a veces sueño contigo Cuanto más te prohíbo, más te quiero conmigo Y si te digo que sí Que a veces sueño contigo Yo quiero más que tu abrigo en las noches de frío No, 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 no El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor eso no tiene final Y si aparece un final seguro no sea feliz Oh, no, 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 no Pa' cuando tú quieras volver yo solo quiero ser Lo que tú ayer buscaste en mí Venga conmigo, vamos Yo de verdad quiero un sí Pa' cuando tú quieras volver yo quiero amanecer Bailando juntos hasta el fin Ustedes solo saben Yo de verdad Yo de verdad quiero un sí No Vamos con la canción nueva Yo solo quiero que tus latidos se confundan con los míos A ver Dime si tienes compañía esta noche Porque hace rato que te vi solita Y yo por si acaso le pedí al DJ Tu canción favorita Pa' que bailemos pero así cerquita Tanto que quieras que esto se repita En un lugar donde no puedan ver Lo que el tiempo nos quita Yo vine por una canción Pero también estoy dispuesto Si prefieres que sean dos Yo solo quiero Que tus latidos se confundan con los míos No te imaginas lo que amo es el sonido Y todo lo que generas en mí Yo solo quiero Que tus latidos se confundan con los míos No te imaginas lo que amo es el sonido Y todo lo que generas en mí Soy todo lo que quiero solo para ti Levantamos la mano y lo hacemos así Vamos que estamos despiertas A ver en el fondo también, dale Hacer el amor con amor no sabía Y en solo una noche cambiaste mi vida Pues tú me enseñaste algo que no conocía Y desde entonces, vida mía Yo vine por una canción Pero también estoy dispuesto Si prefieres que sean dos Yo solo quiero Que tus latidos se confundan con los míos No te imaginas lo que amo es el sonido Y todo lo que generas en mí Yo solo quiero Que tus latidos se confundan con los míos No te imaginas lo que amo es el sonido Y todo lo que generas en mí Soy todo lo que quiero solo para ti ¡Familia! ¿Cómo estamos pasando? ¿Todo bien? ¿No están con frío, no? ¿Están con ganas de seguir? Vamos a eso entonces Está dormido el jefe Vamos a contarle a la gente Yo para mí una canción Pues él y otra Pero sé que está la luna de Valencia Porque a ver Ah Pero está dormido Ustedes están atentos a la jugada ¿Están locos? Vamos acá Ahora esto va así, mirá Acá a mi lado se encontraba el señor Gonzalo Castillo Que hace prácticamente un mes Comenzó con su show Ya está con su banda tocando Así que nos pone muy contentos Si bien lo extrañamos acá arriba Nos pone muy contentos Que a él también se le cumplan sus sueños personales Y esté logrando cosas con su banda Así que pido un aplauso para él aunque no esté A mi lado Tengo un gran amigo que lo conozco hace muchos años Y tiene un talento enorme Y él mismo se los va a demostrar Alfu, vamos arriba Vamos a hacer algo un poquito diferente ¿Les parece? Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Estás mojado Ya no te quiero No, no, no En el circo Ya sos una estrella Una estrella roja Que todo se lo imagina Si te preguntan Pues no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Quiero escuchar conmigo Pa, 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 pa Y te esperé bajo la lluvia No, no, no Alfonso Delgado Señoras y señores El aplauso fuerte Por favor Bueno familia Quizás estamos en la parte más importante del show Porque es la parte En la cual hacemos la canción Que nos cambió la vida La canción Que más queremos que canten con nosotros Primero Todo aquel que se copa Levanta su linterna arriba Viste eso que se ve bien lindo Con la linterna Y alumbramos esta noche Les parece Venga manos para arriba No me digan que no tienen batería Porque es tempranazo Bueno, tampoco tan temprano Pero Más o menos Y aprovecho Justamente Por agradecerles Por regalarnos hoy Tan linda Realidad Por hacer llegar tan lejos A nuestras canciones En especial A esta Familia Muchísimas gracias Gracias Cantamos juntos Despierta la mañana Y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan Tanto te esperaba Al lado izquierdo de mi cama Y de repente Todo parece el final A ver Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera No me bajen la mano Y lo cantamos todos juntos A ver Se me dio vuelta el mundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Una más Se me dio vuelta el mundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas Que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero Por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar ¡Vamos todos! Se me dio vuelta el mundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no vuelvan a andar ¡A veces es mejor decir adiós cuando no hay más salida! ¡A veces es mejor decir adiós cuando no hay más salida, a veces es mejor decir que no! No se puede forzar el corazón Hay que tomar medidas A veces es mejor decir que no Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia Tengo que aprende a mejorar Mejor que ese abundó Y aparte antes de que eso acabe en paz Ya no se puede cinchar la cuerda cuando Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede cinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Sé que puede doler, que puede salir mal Pero mi corazón se debe acostumbrar A estar solo un poco más Sé que puede doler, que puede ser fatal Si alguno de los dos se vuelve a enamorar De alguien más Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia Antes que apete a enamorar Mejor que se apuntó y aparte antes de que esto acabe en paz Ya no se puede cinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede cinchar la cuerda cuando Ya no se puede cinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Canta corazón, canta No quiero ser tu amigo porque lo quiero todo ¿Cuántos sabrán en esta situación así? ¡Así! ¡Así! ¡Vámonos! Fui yo Que todo cayó Que siempre escondió lo que sentía Por miedo a perder lo que tenía Soy yo, que siempre te amo Y aguanto con el pecho y las tormentas Evitando que te pierdas en la niebla Y ahora que estás aquí, solo puedo decir ¡Conmigo! No quiero ser tu amigo Tengo curiosidad, dime qué pasará Si un beso yo te robo No quiero ser tu amigo No voy a dar el silencio Perdí bastante tiempo en ver llorar tu corazón Es que puedo ser yo ¡A ver! La medicina pa' tu amor ¡Yeah! Siempre que llegaba llorando Cada vez más me convencía De que debía decirte Que eres el amor de mi vida Y todavía recuerdo que bailando Estuve tan cerca de tu boca Pero es una lástima que fuera Pasados de copas ¡Vamos! No quiero ser tu amigo Tengo curiosidad, dime qué pasará Si un beso yo te robo No quiero ser tu amigo No quiero ser tu amigo No guardaré silencio Perdí bastante tiempo en ver llorar tu corazón Si es que puedo ser yo ¡A ver ustedes, venga! ¡Eso! ¡Venga, Sejotan, venga! ¡Venga! Vamos a practicar un poquito Lo primero que les vamos a pedir A ver si están con energía Es un grito a todo el mundo ¡Eh! Bien Está agarrado Ahora es así Yo les voy a tirar algo Y ustedes Lo van a responder Lo más fuerte Que puedan ¿Estamos? A ver, vamos a probarlo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bonito! Vamos a probar otra cosa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué lindo! Ahora La cosa es así Todo el que quiera Cuando yo diga Vamos Primero levantamos la mano Todo el mundo levanta la mano A ver Bien En el fondo también La señora que está sentada en la silla También levantamos la mano Vamos arriba ¡Ahí va la bocha! Miren, esto es así Cuando yo diga vamos Cuando yo diga vamos Podemos Hacer así Podemos saltar O podemos, señora Rebollear la silla Y tirarla para arriba Y que se haga una fiesta bárbara ¿Está? Yo voy a medio que saltar Y hacer lo que puedo Pero si estoy gordito Y yo salto Se supone que ustedes están viendo Vamos a ver A ver ¡Vamos! ¡Eso es! ¡A ver! Matuta Rodríguez A la perco El aplauso fuerte Por favor Para él ¡Vamos! Vamos que todavía es fiesta Todavía no tengo la certeza De que usted ya me olvidó Sé que ha guardado en su maldad Los recuerdos de este amor Yo sigo repasando tu silueta Dibujada en mi colchón Por aquí te extrañas Hasta el control Hasta el control Del televisor Que nuestra historia sea tu preferida Estoy en casa si quieres volver Hasta la mancha del sofá Me recuerda a ti Las flores que dejaste en el jardín Abandonadas Las cuido por si vuelves No pensé que me doliera tanto Tu partida Yo nunca quise Lo cantamos una vez más Pero más fuerte ¡Venga! Pero me enamoré Ya me conocés De la manito nunca caminé Pero me enamoré Contigo quiero compartir mi vida Que nuestra historia sea tu preferida Estoy en casa si quieres volver Si quieres volver Los aplausos son para ustedes Muchísimas gracias Acá hay mucha gente campera, ¿no? Nosotros vamos a hacer algo Y si esto les gusta Se supone que van a gritar Vamos a hacer una prueba Entre el alfo Y el mate Primero va el alfo Si gritan es porque gusta Si no gritan no tendremos que ir A ver Bien Tú ahí Vamos a ver si lo podemos superar Yo le tengo una fe bárbara A mi amigo acá se llama igual como yo ¿Cómo se llama usted? Matías Bien, ¿cuántos años tiene? 22 ¿Está para regalar 50 pesos o no más barato? Cocino, lavo ¿Cómo? Cocino, lavo, plancho ¿Vos querés decir algo? ¿Cómo se llama usted? Qué mentira lo que está diciendo ¿Y cómo se llama usted? Matías me llamo yo También Pero es mentira No cocina, no lava, no plancha Es el hijo de nosotros dos Cuando andamos dejando ¿Y usted? ¿Qué? Yo sí, yo sí Lavo, plancho, cocino Vos también cocina Bien Bien ¿Usted aparte de cocinar y planchar ¿Hace algo o no? Dormir Eso es verdad Porque llegamos y él estaba así Mirá Yo me doy vuelta para atrás Y sentía que uno roncaba Y hacía Así estaba Ah, pero pará Este canta, no Pará, tirá Haceme ahí un Un sol ahí A ver Yo te tiro ahí A ver 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 Quédate y bailemos Hasta que amanezca Hasta que el reloj Se detenga Quédate y bailemos Otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Fuerte el aplauso Jonathan Varela Señoras y señores Ahora sí Vamos a ver si la gente grita Fue poquito Creo que lo va a hacer mejor La cosa es así Ahora lo hacemos en serio Che Esta milonga es milonga Y es de sierra del yerba Me la contaron las grotas Y las piedras de afinar El rumor del romerillo Y el bien Y esta mirada ariscona De la lima al montarán A ver esa puca Eso Otra vez Parece que la oigo En un rosillo pasar El jinete va chiflando Es el indio baladán Campos de la salamanca Caminos del vaso Y si la tierra está sola Al salir a lo arrullí A ver otra vez Mati Y en el modo de crucear En el mate que se brinda No se la oye Pero está Allá lo de El Pino Núñez Bien cerquita El telí Con acordeón y guitarra En un baile amanecí Y sucedió una mañana Que mi palo Y me la traje conmigo Y no la fui a devolver 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 Llegó a Tirica Gatos paseros Ojos generados Debo y tatar Allá en el monte Voy y te espero Para hacer juntas Deca y porada ¡Vamos allá! La otra noche Estuve de baile En una escuela Ya en los morrones Y yo en un gallo Arrastrando el ala A una buriza De ya huarón Dejé mis hay No aclarar el día Allá en el punto De un sin amor Dejé mi nombre Y el nombre de ella Cramado a punta De mi pago A ver el último Zapucay ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso, familia! Bueno, cómo hemos pasado A ver Hacemos así Si venimos pasando bien Vamos a hacer una foto así Facu Sacá una foto Para que te está buenazo Todo el mundo Levanta el dedito Para arriba Viste cuando decís Vamos arriba Bien Todo el mundo así Vos venís para acá Por esta acá también Con el dedito así Vamos arriba Ahora Como venimos llegando Al final Y nosotros somos Medio mimosos Vamos a volver Para el lado del amor Y les voy a contar Un poco de qué va Esta canción Que dice más o menos Así Hablemos De enamorarnos Pero cuando por ahí Tal vez No estabas Buscando amor Pero llega una persona Que en nuestro idioma Sería Te da vuelta El mundo Y es por esa persona Que entendés Que tal vez No estaba tan bueno Jugar de callados Y que Ni la distancia Ni la rutina Van a apagar la llama De esa pasión Y es por esa persona Que estás Constantemente pensando Cuánto falta Para vernos de nuevo Y cuando pasa todo eso Es el corazón Quien manda Y es ese mismo corazón El que se pregunta ¿A dónde vamos? Yo no me esperaba Andar de enamorado Pero tú llegaste Y has cambiado Algo en mí Desde que Te vi Yo no me esperé Que me pegara tanto Para ser honesto No imaginas cuánto Descubrí Desde que Te vi Aunque no sé Ni dónde estamos Mi corazón Es quien pregunta A ver Porque solo quiero Que seas tú Que me despierten Las mañanas Solamente quiero Que seas tú Con quien termine Mi semana He dejado Tanto tiempo Malgastado En otras camas Hasta que No me he terminado A ver Matías Eso Venga Me voy Me voy Tengo la cola Tu espalda En mi memoria Estos números En el mapa De mi trayectoria Aunque no sé Aunque no sé Ni dónde estamos Mi corazón Es quien pregunta Otra vez Porque solo quiero Que seas tú Que me despierte Que me despierte En las mañanas Solamente quiero Que seas tú Con quien termine Mi semana He dejado Tanto tiempo Malgastado En otras camas Hasta que Me encontré Mirada Esto es amor Fuerte el aplauso Para mis amigos Que tocan Cien por ciento En vivo ¡Chau! Vamos Que todavía Hay fiesta ¡Vá! Matías Arrancamos Cantando Con todo Me encanta Y muero Cuando mi oído Susurra tu voz Mis ojos Entretenidos Con los tuyos La junta Diré que todo Ese amo yo Pero aún no bailaron A un segundo De tus labios Tampoco se imagina Que contigo Soy millonario Mi mano En tu cintura Y la estuja Rodriendo Mi cuero Quédate bien cerquita No me gusta Bailar de lejos Después de tres canciones Ya me voy Acostumbrando A que tu perfume Se quede Por más de cien años Sentimiento Dijo Lucas Así que venga Este grito Y ahora todo Para abajo ¡Chau! ¡Otra vez! ¡Chau! Matías Muchísimas gracias Otra vez Me encanta Esto de bailar con vos Y muero Cuando mi oído Susurra tu voz Mis ojos Entretenidos Con los tuyos La gente Dirá que todo Es amor Pero ellos no bailaron A un segundo De tus labios Tampoco se imagina Que contigo Soy millonario Conmigo Mi mano Vamos con todo Fuerte Venga Quédate bien cerquita Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume Se quede Por más de cien años Me encanta Esto de bailar con vos Me encanta Esto de cantar Con vos Familia Ahora si nos vamos despiando Pero nos vamos cantando Venga Espérame No hay que terminar Tomemos un segundo Solo para recargar Lo que ayer Fue de nosotros Espérame Te voy a contar Que todas las historias No merecen un final Cien puntos suspensivos Porque toda guerra Tienen que acabar Luz y soles contigo No estoy en paz Vamos Quédate Quédate Hasta que el reloj Hasta que el reloj Se detenga Quédate y bailemos Otra madrugada Desvelados Son la calma Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés A ver fuerte conmigo Vamos Matías Muchísimas gracias Dime cómo haré Con todos nuestros besos Dime cómo haré Cuando me falte eso Yo sigo pensando Que esto sí tiene un regreso Dime cómo haré Cuando me mate el frío ¿Qué será de mí Si no tengo tu abrigo? ¿Y dónde guardaré Todos los sueños Que perdimos? Porque toda guerra Tienen que acabar Si solo es contigo No estoy en paz Quédate y bailemos Hasta que amanezca Hasta que el reloj Se detenga Quédate y bailemos Otra madrugada Desvelados Son la calma Aunque todo esté al revés Quédate Solo quédate Hasta que el reloj Se detenga Quédate y bailemos Otra madrugada Desvelados Son la calma Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Esto es amor Lo terminas vos, Arco Venga Familia, muchas gracias por venir Gracias por esperarnos Gracias por cantar con nosotros Y por supuesto por regalarnos hoy Tan lindas realidades Nos veremos la próxima Vamos arriba Fuertísimo por favor Por el aplauso para el señor Matías Valdés Ay, qué desesperación que tenemos Mirá qué locos que se pusieron Pero antes Como lo venimos haciendo Con todas las personas Que han pasado por este escenario Cachito más Le vamos a entregar a Matías El presente por parte de FUTEP Anita, por favor Te vas a llevar un recuerdito De la gran Escila Poblier Vamos a hacer la foto Que viene por ahí Ahí va Muy bien Y ahora sí, ¿eh? Tres minutos más A ver, sí Sí Sí, sí Total, mañana No hay nada No tenemos que hacer nada Claro No No Bueno, vamos Otra Otra Arriba Escila Arriba 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 Familia, muchas gracias De verdad, muchísimas gracias Para nosotros es súper importante Porque, viste, uno se va, viste Uno hace la macacada y dice Bueno, me voy, me voy, me voy Chau, chau, chau Pero vos te vas Porque es como la típica, viste Vos te tenés que ir a ver Si gritan o no gritan Y si gritan entras de vuelta Si no te vas llorando por las casas, ¿no? Entonces estás de más cuando gritan otras Así que muchísimas gracias de corazón por eso Dicho eso Hay cosas que son verdades Y hay que decirlas siempre Justamente Nosotros hoy Estamos viviendo una Hermosa Realidad Pero la verdad Es que ustedes Los que están acá Y todos los que no están acá Que nos apoyan Y han hecho justamente llegar Tan lejos A nuestras canciones Es gracias a eso Ustedes son 100% responsables De que hoy Nuestra realidad Sea esta Así que muchísimas gracias De corazón Por permitirnos Tal privilegio Dos cositas más Porque si no Converso mucho Les vuelvo a decir Gracias Y gracias Justamente Porque gracias A todo esto Que han hecho El 17 de junio Llegamos por primera vez A la Antela Arena Para todo aquel Que le pareció cortito Que le pareció cortito El baile Porque el baile Es más cortito Que esto todavía Así que Los esperamos Para compartir Un show Donde no tenemos Que correr Atrás del reloj Porque no tenemos Que ir para otro Porque tenemos Cosas que hacer O X situación Un show Donde para arrancar Ya son como Dos horas y media De yo Así que Los esperamos Por ahí Y una cosa más Porque no hay que olvidarse De donde uno viene Y justamente Hoy está todo hermoso Hoy Tenemos tremenda Realidad Y cumplimos un montón De sueños Y ojalá Podamos cumplir Muchos más Pero todos Teníamos otros trabajos Antes que este En mi caso Yo era camionero Y gracias A todos ustedes Hoy Estamos con un solo trabajo Que es el de la música Así que de corazón De nuevo Muchísimas gracias Ahora Yo estoy seguro Que cuando el Mati arranque Ustedes ¿Este es Matiá? ¿O este es Matiá? Ah Yo también entonces Bueno Cuando este toque Estoy seguro Que va a ser El grito más fuerte De la noche Y nos vamos a ir Todos cantando Lo ponemos en práctica Familia Nos vamos Pero nos vamos cantando Nos vamos bailando Lo que ustedes quieran A ver Después de la noche Despierto en la mañana Y a mi lado Ya no estabas Mis demonios Me preguntan Que hice mal Tanto te esperaba Al lado izquierdo De mi cama Y de repente Todo parece el final Se me dio vuelta al mundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Esa me dio vuelta al mundo Y mis sentidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas Que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento Indicado Y desde entonces Yo me muero por tu amor Hasta que te vi Bacer por la escalera Y vas usando mi Rempero Se me dio vuelta al mundo Y mis sentidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Una más Se me dio vuelta al mundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Hasta que mis pies ya no puedan andar Hasta que mis pies ya no puedan andar Camila, nuevamente muchísimas gracias por venir Por cantar con nosotros Por el cariño Por el respeto Por hacer que nuestras canciones Hayan llegado tan lejos Y por regalarnos hoy Tan linda realidad Me despido Pero los dejo con mis amigos Con esta hermosa banda Que se toca a todos ¡Vamos arriba! Levantamos la mano Que estamos de fiesta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!